No a la reforma. Votaré no a la reforma a la salud. No permitamos que otros millones de colombianos que están en tratamiento por enfermedades críticas o terminales queden desprotegidos. Juan Espinal, Centro Democrático. Bueno, hoy llega a la plenaria de la Cámara de Representantes la discusión de la perversa reforma a la salud. La votaré de manera negativa. No es conveniente para el país. No podemos permitir que este derecho fundamental para todos los colombianos sea completamente destruido, que acaben con las EPS y que debiliten el sistema. Ocho millones de colombianos hoy están en tratamiento por enfermedades críticas o por enfermedades terminales. Si la reforma a la salud llega a pasar en el Congreso de la República, ocho millones de colombianos quedan completamente desprotegidos. Así que invito a todos los colegas de la Cámara de Representantes para que hoy le digamos a la reforma a la salud de Petro No.